Nació el 16 de febrero de 1953 en la clínica Doyle de San Fernando, pero se crió en San Isidro. Fue mellizo, ochomecino, pero su hermano lamentablemente no pudo superar el parto. Hasta los 10 años fue hijo único, cuando nació su hermano, que fue soldado en Malvinas. Cuando mi hermano nació, cuando él empezó ya a comer sólido, yo ya estaba dejando la pelota para empezar a estar de novio. Por esa razón me transformé en su papá, más que en su hermano. Regresó malherido con una severa depresión y terminó muriendo en medio de un cuadro agudo de profunda tristeza. Cuando murió mi hermano, cosa que no se supera nunca, mi hermano, mi único hermano, como un hijo, me quedó un vacío enorme.